Lo más esperado de esta noche sea obviamente la película, pero también queremos escucharlos con sus emociones, con ese corazón que se les sale por la boca, una vez más, lo que significa el parto de este niño que llega para robustecer el cine paraguayo. Y dos Juanca y Tana, queremos escucharlos. La verdad es que preparamos como un discurso, y después decimos con Juanca que no, que creo que teníamos claro nuestras palabras, que preparamos como un discurso, pero dijimos que queremos que sea corto, porque lo más confundente para nosotros es que ustedes puedan compartir esta noche la película, que es un sueño de muchos años. Nosotros nos conocimos en 1990 y soñamos desde el 91 con alguna vez tener una película y bueno, se dio ahora. Y se dio gracias a mucha gente, que sin nombre ahora no vamos a terminar la noche. Mucha gente, el cine es un trabajo en equipo y es posible solamente con ese equipo detrás. Y nuestra función como director es entusiasmar, entusiasmar a la persona que va a poner la plata, entusiasmar al actor, entusiasmar al productor, entusiasmar al escenógrafo, entusiasmar. Y queremos entusiasmarlo a ustedes, al público, para que vienen las salas, porque es la única manera de que el cine nacional crezca. El cine es industria y es cultura. Nada, agradecerles, nuestro alma se regocija de tenerles a todos y que esto sea una realidad. Muchas gracias. Nada más dedicarle esta película, bueno, en realidad le tengo que dedicar a tanta gente que sería largo, pero bueno, primero a mi papá, que se llama Juan Carlos, que también soñó con un cine paraguayo y que coincide, él fue una de las personas, una de las tres personas que construyó estas dos salas del cine del sol y de verdad está acá con nosotros y me siento muy emocionado por eso. También a Chocho y Emi, a Patti, a Susan, la hermana Tana y a Estela y Mirta, mi familia, que son nuestro sustento y también le quiero dedicar a nuestro querido Beto Ayala. Un talento gigante que lo tuvimos en muchas oportunidades y demostró una calidad humana impresionante y bueno, le dedicamos también esta película a él y bueno, muchas gracias, que la disfruten y que viva el cine paraguayo.